Bienvenidos al sorteo número 6961 del Samán de la Suerte para hoy viernes 26 de agosto estamos en presencia de los delegados de la empresarial Lotería del Cauca. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efectiva a nivel nacional. En el departamento del Cauca acertemos y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Muy atentos. 8, 8, 8, 3, 88, 83. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, si usted quiere ganar, ganar de verdad, jueguele al Samán de la Suerte.